¿Dónde va? ¿Dónde vive? Hay que comprar en el establecimiento más próximo al domicilio, ¿vale? Entonces, ya sé que tenemos costumbres, que nos gusta un determinado producto, pero estamos en estado de alarma, ¿vale? Vamos a intentar ser lo más estrictos posibles para que termine pronto. Muchas gracias, que tenga buen día. Hasta luego.